Partida, retrasa el 2, la yegua Sponaway se queda en el último lugar, salta Miss Key por dentro a dominar la carrera, ataca por el centro de Bronila Parfait, la número 5 y se acomoda muy cerca en el segundo puesto, en el tercero por dentro está la yegua Namorita muy cerca, enseguida está Sponaway que ha pasado a la antepenúltima, pero última quedó San Anis Indy, se quedó el 4, la yegua Smoking Hot Redhead en el último lugar. Bronila Parfait desplaza por segunda línea y se va a la punta, la yegua Miss Key queda en el segundo, San Anis Indy ataca para el tercero en 22-2 para el primer cuarto de milla, la yegua San Anis Indy cae sobre la yegua Bronila Parfait, en el tercero Miss Key la número 3 y para el cuarto avanza la número 2, Sponaway por fuera cuando giran la última curva, entran en la recta final, Bronila Parfait está crecida en la punta, Miss Key ahora ataca por dentro y por fuera sigue insistiendo San Anis Indy pero Bronila Parfait está duro adelante, San Anis Indy sigue insistiendo por la parte exterior pero les gana Bronila Parfait la número 5 con Frank Alvarado, San Anis Indy al 6 en el segundo y el 3 Miss Key en el tercero. San Anis Indy 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 Gracias.